Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. La Cámara de Diputados discute este viernes la solicitud de la extensión del estado de emergencia solicitado por el Poder Ejecutivo. Vamos a hacer contacto con Yarilis Calcaño. Ella nos acompaña en vivo. Adelante, Yarilis, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A pesar de que esta sesión estaba pautada para las 10 de la mañana, aún no ha iniciado. Sin embargo, es importante apuntar que hace unos minutos se produjo un incidente protagonizado por el diputado Pedro Botello y otros legisladores que intentaron penetrar hasta el hemiciclo una pancarta alusiva al anteproyecto de ley que procura devolver el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Se produjo un forcejeo con los miembros de la seguridad de la Cámara de Diputados y, por supuesto, el diputado Pedro Botello inmediatamente condenó la acción porque, además, un colega de su bancada resultó con una mano lesionada. Vamos a ver a continuación imágenes de lo ocurrido. No me toques. 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 no la bajas no la bajas no la bajas ¡Ay, señor! ¡Fuera la vaca! ¡Fuera la vaca! No, 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 no. ¿En el 4% de los niños llenaron el 15% de sobrecambalista? ¡Eso es loco! Mientras tanto, hay que decir que seguimos a la espera del inicio de esta sesión que podría tornarse bastante caldeada tomando en cuenta que los bloques de oposición han fijado una posición contraria a extender el estado de emergencia por 25 días más, tal y como lo aprobó el Senado de la República. Sin embargo, es importante destacar que la oposición deja abierta la posibilidad de una negociación. Escuchemos a continuación. ...de ley del 30% de las AEPP. El diputado Juan Carlos Martínez Estrella está herido en su mano derecha. El diputado Orlando Espinosa está auxiliando en este momento, cosiéndose el traje porque levantaron el traje y un pie también. El diputado Bravio, que no fue herido ni Francisco Santos, porque estaban ahí ayudándonos, hasta que logramos penetrar con la bancarta alusiva a la defensa del 30%. Condenamos el hecho por ser una acción brutal en contra de los diputados que dentro de su propia casa no tenemos la libertad de expresión y de difusión de pensamiento y que no podemos transitar libremente. En el momento que quisieron golpear a Botello, no lo permitimos. Le fueron encima a Botello a darle golpe máximo y yo me metí y me dolaron el brazo. ¿Por qué se quiere el estado de emergencia? Porque se quiere hacer negocios, porque se quiere hacer política, porque se quiere sacar rentabilidad política y entonces nosotros hemos establecido que después de este estado de emergencia, ni un día más. Si eso realmente pudiera ser un camino, pero tendría que haber un acuerdo entre la oposición. Nunca nada es absoluto en la vida. Y vamos al debate, vamos a discutir. Es probable que haya que tomar alguna decisión. Nada es absoluto. Pero hasta hoy, hasta este momento, esa es la decisión de nosotros. Yo quiero decir que contrario a las ocasiones anteriores, los diputados sesionarán hoy en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y no en el Salón de la Asamblea Nacional. Es toda la información. Así retorno contigo.